El uso de las mascarillas se va a relajar en algunas situaciones, no en todas las situaciones. Y la ha propuesto ahora mismo, obviamente, la primera que se nos ocurre a todos, es en los exteriores, mientras se puedan mantener una serie de condiciones que reduzcan el uso de las mascarillas, que no haya aglomeraciones, que no haya grupos grandes, etcétera, etcétera, y algunas otras restricciones. Las edades que están siendo más afectadas ahora mismo son entre 15 y 35 años aproximadamente. Es lo lógico, son los grupos que no están vacunados y además, como saben, ha habido en las últimas semanas progresivamente alguna liberalización o relajación de algunas de las medidas de control de la transmisión. Y hemos acabado cursos, hemos empezado algunos las vacaciones y obviamente todo esto no favorece el control en algunos grupos de edad. Gracias.